Acompañaste a Lorena Meritano en esta batalla contra el cáncer, entiendo que fue un par de años el proceso, años que seguramente parecían más, lucían como más lentos, porque distintos portales apuntan a que había un vínculo legal entre ustedes, un matrimonio firmado, sin embargo, una fuente muy cercana a ti nos dice que Sasha es tu única ex esposa como tal. Entonces quisiera que tú me esclarezcas un poquito el escenario. Sí, realmente para estar contigo, si tú quieres estar conmigo, no necesitamos ningún papel, ni ningún cura, ni ningún rabino, ni nada, que nos case. ¿Quieres estar conmigo? No es el caso, ¿no? Pero si decidimos estar juntos, para mí no es ningún problema eso. Cuando Sasha, mi vieja, nos sugirió que nos casáramos, pero ella y yo vivíamos juntos, felices de la vida, sin ningún problema, porque no teníamos ese rollo, ninguno de los dos, de casarse, de ir a la iglesia o firmar algo. Pero como fuimos, fuimos a trabajar a Asia, tuvimos año y pico rodando, después la idea era emigrar a Australia, ella a criar niños y yo a hacer camarones, ¿no? Ok, ok. Y bueno, entonces mi mamá dijo, cásense porque si no, no son nada. A la hora de cualquier cosa, eso es lo único que te salva, que estés casada realmente, que estés casado. A la hora de algo que suceda en un supuesto negado, tú no puedes decir que eres algo mío, ni yo de ti, porque no hay nada que lo diga. Vas a estar en el otro lado del mundo, entonces nos casamos y chévere, buenísimo, y nos fuimos. Y no me he vuelto a casar de esa manera. Comparto la vida, obviamente si yo decido estar contigo, estamos casados. Claro, pero es quizás un punto de vista muy liberal, porque esas mismas condiciones que tu mamá planteaba en Asia se presentan en cualquier otra latitud del mundo, se presentan en Latinoamérica. Necesitas algo que sustente, que ese vínculo existe ante la ley, ante la sociedad. Digamos, a ti en lo personal eso te vale, no te hace falta. No, 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 la verdad no. Si no fuera por un tema legal, no fuera necesario. Lorena era tu esposa. Sí, claro, sí, 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 compartíamos la vida, la casa, todo, o sea, una pareja, una familia, hasta un perro tenemos. Claro. Creo que se quedó con ella. Visiblemente afectada, ella colgó un video en las redes sociales, en el cual explicaba que horas antes de montarse un avión, un día domingo había recibido una llamada de tu parte, en la cual le decías que no continuarías montado en el barco de esa familia. Bueno, soy Lorena, es domingo 17 de enero. Hoy me voy a Buenos Aires, me esperan dos cirugías, una muy grande, me van a sacar el expansor del lado derecho donde fue practicada la mastectomía, me van a poner una prótesis, me van a extirpar el seno izquierdo, me van a poner una prótesis, y si Dios quiere voy a salir muy fuerte de esa cirugía, y luego me espera otra cirugía que es que me van a extirpar los ovarios y las trompas. Esto es de forma preventiva, se hace por indicación de mi oncólogo y de la doctora y por decisión propia y familiar. Es para prevenir y para vivir sana los miles y miles de años que me quedan por delante. Hoy Ernesto Calzadilla, el que fue mi marido hasta el día de hoy, el que iba a irse conmigo y me iba a acompañar, me iba a seguir acompañando en este proceso, hoy, pocas horas antes de viajar, me comunicó que se separa de mí, que me deja, que se divorcia, que se separa, y bueno, que se baja del barco de esta familia. Yo entré a esto por él y por Leo, Leo, gracias por todo, Dios los bendiga a todos, y ojalá tengan buenas noticias mías, y yo sé que así va a ser, que Dios no me va a abandonar, que además tengo una familia de sangre maravillosa, amigos de la vida, que son familia, maravillosos, y van a tener noticias mías, buenas, y voy a seguir dando testimonio de vida. Esto te trajo una cantidad de detractores y mensajes y juicios muy duros, también en las redes, y siendo honestos, no podemos hoy decir que las redes son un termómetro de la humanidad o de la sociedad, pero vaya, que el bullying tiene su efecto y que es duro, ¿no?, recibirlo. Así que me pregunto, por un lado, ¿qué pasó en ti que en ese momento decidiste decirle, hasta aquí te acompaño? Cuando terminas una relación no es ese momento, las relaciones se acaban y llevan un proceso. Y se van acabando las relaciones. Y un día se toma la decisión de decir, ya, sabemos que no podemos seguir, tú y yo, sabemos que no va más esto, no estamos sumando, entonces, gracias por el tiempo compartido, sigue tu camino, yo sigo mi camino, y ya está, y la vida sigue. Ella estaba ya perfecta, sana, desde hacía un año, y le quedaban operaciones de prevención, que ya afortunadamente las pasó, y ya está bien, todo en orden, controles, perfecto, todo divinamente. Claro, pero cuando tú ves toda esa polémica que desencadenan ambos, tú sin querer, ella, por haber subido ese mensaje a las redes sociales, que también se convirtió en blanco de críticas, de pronto pensaste, pude haber esperado un par de semanas más, un mes más, pude haber aguantado para terminar de acompañarle en lo que venía, que ciertamente, si no era la batalla contra el cáncer como tal, no era fácil tampoco. No es fácil para nadie, esta enfermedad, te digo, es familiar, te altera química, neurológicamente, y afecta a todo el entorno, también, a la familia, y son decisiones, son decisiones, no tengo la bolita mágica para saber si lo hubiese hecho antes, si lo hubiese hecho en Argentina, si lo hubiese hecho acá, o en Miami, en Colombia, o sea, simplemente son, es lo que te digo, fueron tres años, y son situaciones que se van presentando, y ya que, ya no va más, finito, se acabó, por el bien de los dos, además, por el bien de los dos. Y no hay un buen momento para terminar, yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y te digo que aunque lo asumas de manera madura, con mucho cariño, con mucho amor, siempre las rupturas generan algún trauma o algún inconveniente. Por muy amoroso, cariñoso y maduro que sea. Pero tú quedaste como el malo a los ojos de muchas personas, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no saliste al paso a colgar un video tú también en las redes, a reaccionar? ¿Por qué guardaste silencio? Porque, mi amor, son problemas domésticos, son problemas de pareja, y se quedan en casa. El hecho de que tú hayas montado un video, yo ni sabía eso. Me entero de retruque después. Ok. Cuando me empiezan a mandar mensajes, yo no tenía ni idea de que eso estaba pasando. Entonces, yo no tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida íntima, íntimo. Solo en este programa, no más nadie. De lo que sucede, puertas para adentro. Es un problema familiar. Claro. Y siempre he sido reservado con mi vida personal, porque es lo único que tengo para mí. Mi cosa, mi intimidad es lo único que tengo mío, digamos. Mi familia, mi espacio, mi hogar, mi templo. Y, bueno, somos seres humanos, son relaciones como cualquier otra relación que empiezan y terminan. Según UG Krishnamurti, todas las relaciones están destinadas al fracaso, por ejemplo. Entonces, claro, se hace todo un rollo por ese video. Por, bueno, por una reacción química, vamos a decirlo así, porque obviamente que eso te altera, te afecta mucho. Pero a ti te molestó que ella colgara el video, ¿te parece que fue un exceso de su parte? Mi amor, yo respeto la decisión de cada quien. Ok. Yo respeto lo que hizo la gente, o sea, yo no puedo decirte que no hagas lo que, no sé, qué es lo que tienes que hacer. Y ella ha decidido hacer eso, ¿qué quieres que haga? Yo no tengo que dar explicaciones de nada, es lo que ha pasado o no, eso es puertas para adentro. Hoy en día se hablan con cordialidad, han restablecido un vínculo de amistad. Sí, por eso te dije que salió bien de sus operaciones, está perfecta, los controles, todo. Ella llegó a pedir un poco de respeto y también comentaba en las redes sociales que consideraba que había sido inoportuno de su parte, colgar ese video, que eras un gran hombre y que los problemas pues trascendían, venían de un tiempo atrás y no era ese momento épico de la ruptura, sino una serie de eventos que se habían acumulado. Lo llegó a decir, solo que quizás es tarde a veces recoger las palabras, sin ánimos de juzgarla, porque también entendemos que pasar por un cáncer, prepararse para una operación preventiva, a cualquier ser humano de carne y hueso lo mueve un poco y lo saca de su zona de confort, de su estabilidad. Así que seguramente eso fue lo que ocurrió. Qué bueno que estás acá con nosotros en íntimo para hablar de esto y de otros temas mucho más positivos, que es lo que viene después de nuestra pausa. La etiqueta te la aprendiste, ahora sí, Ernesto Calzadilla en íntimo. Con Rocío, en íntimo. Se había accidentado y estuvo cuadrapléjico casi dos años. Y ese estado es realmente, bueno, te deteriora y te destruye.